hola qué tal bienvenido a mi canal el arte de la vida y la naturaleza hoy es un día muy especial y cuento con que estés ahí y que pueda disfrutar de esta clase ya sabes de qué vamos a hablar hoy de vamos a conocer de música sí y pasamos a este indicador si no eres uno de mis estudiantes te pido te pido que te quede así que pasamos a ver que ustedes van a lograr pues van a conocer acerca de la respiración la articulación para mejorar la voz al cantar entonces el tema es respiración articulación y visión en el uso de la voz el indicador es la intención pedagógica usar su voz con buena articulación y visión al hablar o cantar para eso deben de conocer qué vamos a ver para dominar es que tenemos que manejar primero y conocer la respiración así es que vamos a conocer acerca de cómo respirar correctamente para hablar y cantar antes de la respiración quiero hacer un repaso junto con ustedes de cuáles son las vocales que son abiertas abiertas y cerradas a la a es cerrada no abierta aquí sigue conmigo entonces esas tres vocales son abiertas y las cerradas vamos conmigo son cerradas son cerradas entonces ahora pasamos a ver un video de cómo se puede respirar van a conocer del diafragma van a conocer cómo hacer ejercicio con las consonantes entonces puede ser con las vocales así es que vamos a conocer más acompáñame así es que vamos a ver este video de esta chica que me parece muy interesante entonces escuchen bien como ella introduce una canción y bueno pues en este video vamos a hablar de cómo tengo que respirar para cantar en este video vamos a utilizar el beta 27 de sur un micrófono que no puede faltar en tu estudio rancho grande así puedo cantar el rancho grande quieres allá en el rancho grande si me la sé pero no no hay bella melodía en que no surjas tú ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú primero que nada vamos a hablar sobre la respiración la respiración es el primer acto autónomo que tenemos al nacer la respiración no es un acto consciente es un acto inconsciente totalmente automático pero pues en el canto podemos modificar este patrón para nuestra conveniencia para cantar la respiración y la postura son vitales ambas se relacionan con la emisión de la voz con la intensidad con la calidad y con el volumen de la voz la respiración consta de dos fases una es la inspiración que es donde tomamos aire y llenamos nuestros pulmones de oxígeno la expiración es la segunda fase que es donde exhalamos y así sacamos dióxido de carbono y bueno vamos a hablar un poquito sobre la importancia del diafragma el diafragma es un músculo en forma de cúpula que separa nuestra cavidad torácica de nuestra cavidad abdominal durante la inspiración nuestro diafragma se contrae y nuestra caja torácica se ensancha y bueno durante la inspiración el volumen de nuestros pulmones se dilata y disminuye el diámetro torácico el diafragma es el encargado de frenar el movimiento de cierre de la caja torácica vamos a ver una segunda parte de este vídeo y vamos a conocer más acerca del diafragma y por qué es importante conocer por dónde debemos respirar si por la boca o por la nariz y si respiramos por la boca que puede ocurrir a la hora de cantar así es que te invito a que te mantenga ahí y podamos ver y conocer más acerca de la respiración correctamente a la hora de cantar y luego poder hacer ejercicio de vocalización y luego de un poco más bonito entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver